Y ahora llegó la despedida. Los niños tenemos que ser la cara alegre y feliz de Dios, decía Jesús. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué guapos y qué graciosos estarían papá y mamá con chupete! ¡Babi, lo que me iba a reír! ¡Hala! Así que los mayores ya sabéis, a encanijarse y a darle al biberón. Y nosotros vamos a despedirnos con la sonrisa, el abrazo y los besos de Dios, ¿vale? ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Mi contento manzana! Porque acabo de comer el pan de Dios contigo. ¡Adiós, amigo! ¡Qué alegría convivir! ¡Qué alegría compartir la pan de Dios contigo! Llevaremos la esperanza, la alegría de vivir. La palabra que hace libre, tu palabra ya va en mí. Adiós, adiós, amigo. Muy contento marcharé, porque acabo de comer el pan de Dios contigo. ¡Adiós, adiós, amigo! ¡Qué alegría convivir! ¡Qué alegría compartir la pan de Dios contigo! Y escuchamos tu doctrina, escuchamos tu voz. Ando es voz entre los hombres, mensajeros de tu amor. Adiós, 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 amigo. Adiós, adiós, amigo. Muy contento marcharé, porque acabo de comer el pan de Dios contigo. Adiós, 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 amigo. ¡Qué alegría convivir! ¡Qué alegría compartir la pan de Dios contigo! Que los niños que hoy te escuchan, sigan fieles la verdad. Sean siempre tus amigos y el reflejo de tu paz. Adiós, adiós, amigo. Muy contento marcharé, porque acabo de comer el pan de Dios contigo. Adiós, adiós, amigo. ¡Qué alegría convivir! ¡Qué alegría compartir la pan de Dios contigo! ¡Qué alegría compartir la pan de Dios contigo!